Con la ley del servicio profesional de carrera, ahora un servidor público puede, con base en el mérito y en la igualdad de oportunidades, hacer una verdadera trayectoria en el gobierno. El tercer informe de gobierno te puede ayudar a tomar decisiones importantes. Entérate, se trata de ti. Por México, Gobierno de la República.